No voy a terminar, no tomaré, no voy a olvidar. Porque sé, no voy a olvidar, no voy a olvidar. Pero no, otra vez a ver. Aprovecho en este momento, suena el show en vivo de Claricia. ¡Viva! 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 Si me hago crecer, no me pego Si en fin te voy a volver Si en fin te vas a darles Alguien más será la verdad ¿Sabes? Un corazón Me diste el rumbo Se marchó Me mató Yo se perdió Pero más Otra vez a ver Yo no me lloro Yo no me lloro Yo no me lloro Yo no me lloro Si en fin te vas a darles Yo no me lloro 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 No hay como me ven No hay como me ven No hay como me ven Las manos y las manos arriba No hay como me ven No hay como me ven Oye, ¿verdad? No hay como me ven No su pancha Su cita no acercando Bebe la pena sentada Bebe la pena ¿Qué pasó, amorcito? ¿Qué pasó, amorcito? ¿Cómo? Tú sabes que yo soy tu amor ¿Qué pasó, amorcito? ¿A quién te quiere un amor? ¿Qué pasó, amorcito? ¿Qué pasó, amorcito? ¿Qué pasó, amorcito? ¡Suscríbete al canal! 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 Venga de soñar, venga de soñar Que tu ilusión existe en tu vida Venga de volar, te voy a volar Cuando pase el tiempo, tú no llenarás Te invito a los soñar El suelo, las cosas que me quedé Diciendo las heridas más No me gustan Como el suelo Las cosas que me quedé Se muestren a partir Aún con tu fe de aparición Cuidado con alguien Todo respeto al amor Que nació en mi cuerpo Que lo voy a lograr Y a mí Bajo el mismo derecho Quien iba a pensar que tú Se me has venido a matar Hay que ser un viento Pasado de un viento Dejar la vacancia Hay cosas que yo no sé Cómo puede suceder Cómo puede suceder Tuele que España Más cerca de un encuentro Pero si tanto que vuelvo a ver Dice así Tomaré Para olvidar Que los poderes Porque se Volverá A ver Porque me están los divinos Para olvidar Recuerdos sin corral Arranque la banda Y dice así ¡Nos despedimos! Chau, 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 chau Y los palmas Abrimos a los palmas Ya se viven los charlos Con esos clásicos Que me llenan mi corazón Y me acuerda a hacer Amor a la sesenta Vamos 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 Lo matamos juntos Dice así Día sin día Dice así Chau, chau, chau Gracias a los que te digo Chau, chau, chau Todo mi malicia Si no me ocurre, no me chorus ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, abajo! ¡Vamos, abajo! Quiero que se nos estupide y de allá a la zona azul ¡Lleja a ser al mismo! ¡Nos mareos! ¡A la última! ¡Y en color que se hace! ¡A la última! ¡Molverá! Cerveza Cerveza Májima Recuerdos Otra vez más Cerveza Recuerdos Muchísimas gracias Recuerdos Recuerdos Rábого Recuerdos 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 Con tus mentiras Recuerden el amor Gracias, chocón Besos que me roban Con tus mentiras Con tus mentiras Chao, 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 chao Qué linda, gracias, de corazón Me diría para todos Que no lo venía, eh Aguanta, que quiera, eh Chao, 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 chao Chao, 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 chao Ropa, ropa, ropa Chao, qué linda Peliculoni La jefe, la jefe Te manda, Gaudi Que me salga, quiero, eh Ropa, 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 ro Gracias por ver el video